Calma, tírame la copia, un paro Varias rápidas están reportando Los marinos la verdad tan bravos Y ni se diga los poliguachos Culiacán ahorita está caliente Por gobierno, también por la gente Nadie quiere compartir billete Y todo lo quieren clavar Radios en la visera del carro Y un chana te traigo por un lado Por culich y trucha patrullando El sector del que soy encargado Ando recolectando billetes Rápido sacando los pendientes No soy tonto, soy inteligente Y cada vez más cabrón Más llega el fin de semana Pero no para la chamba Pues dejamos que todo nos salió bien Escalando y escalando El billete correteando Con la gente del Chapo estamos al cien Y esta es la marca Registrada Jalamos y andamos equipados A la orden para el que trae el mando Y nomás escuchamos el radio Nos tendemos a cualquier encargo 0-9 es la clave del jefe Tenemos que andar todos pendientes Por cualquier cosa que se ofrece Todo el equipo a pelear Circulando se ven las tacomas También miran una chana tona La plebada fuma y se la rola No pida la troca de pistolas A la orden del señor Archibaldo Por Ninibán todos comandados Por la plaza siempre ruleteando La tenemos que cuidar Más llega el fin de semana Pero no para la chamba Pues dejamos cuando todo sale bien Escalando y escalando El billete correteando Con la gente del Chapo estamos al cien Más llega el fin de semana